Este video fue realizado por un conocedor con experiencia en la materia y dos personas previamente capacitadas. No intentes replicar o imitar estas acciones, pueden ser perjudiciales para tu salud. El gas pimienta es una de las armas no letales más fáciles de utilizar, de adquirir y con alta legalidad en el mundo para la defensa personal. ¿Pero cómo se utiliza y puede detener una agresión real? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy voy a probar el gas pimienta en mí mismo en múltiples ocasiones. Aprenderán cómo reaccionar con velocidad para disuadir un agresor, cómo se utiliza el mecanismo de disparo, cómo portarlo y los síntomas que provoca, o sea verme a mí sufriendo. Esta es una continuación del video anterior, gas pimienta, todo lo que necesitas saber para utilizarlo, donde alcanzaron la meta de likes para rociarme gas pimienta, así que aquí estamos el día de hoy. Te recomiendo mirar ese video ya que en él podrás aprender cuál es el adecuado para comprar, sus precios, distancia de disparo, efectos, cuándo no utilizarlo, características que tienen que estar escritas en la lata que compres y mucha información más. Pero si no tienes tiempo haremos un resumen rápido enfocado 100% a la práctica. Primero que nada debemos comprar un gas pimienta y para este experimento hice lo que muchos de nosotros haríamos. Entré a una tienda en línea y después de escribir gas pimienta, revisando algunos productos, compré uno que tenía buenas reseñas a buen precio. Revisamos que en la reseña o fotografías del envase tenga la leyenda oleoresina capsina, y eso debería darnos la seguridad de que el producto es de calidad y no es pirata, ya que como mencioné en el video anterior, muchas personas reutilizan estos botes rellenándolos con solventes de pintura y vendiéndolos a bajo costo. Recordemos también que se deben descartar el uso de gases tamaño llavero, esas cosas no sirven y solo serían más o menos útiles a pocos centímetros de tu atacante, lo que te dejará en una posición muy vulnerable. Y ni se digan los gases pimienta caseros que solo rocian dos miadas de hámster, eso es simplemente tonto e inútil. Siempre debemos decantarnos a aquellos que tienen un tamaño aproximado a una lata de desodorante. Más adelante les daré un ejemplo más concreto. Tampoco es que sean productos muy caros, y es una mejor opción adquirir uno original que andar haciendo cosas que no funcionan o productos de dudosa procedencia. Este por ejemplo me costó 110 pesos mexicanos, unos 6 dólares. Tiene un buen tamaño y contiene 135 gramos de producto, siendo un excelente punto de partida en tamaño y en contenido, recomendándote este como la cantidad mínima a la hora de comprar un gas pimienta. Si puedes adquirir algo un poco más grande, mucho mejor. Ahora que lo tenemos en nuestras manos, debería estar cubierto por un plástico protector hermético. Yo ya se lo retiré porque esto lo estoy grabando después de que me gasearon, pero es solo un plástico protector, puedes retirarlo sin necesidad de un tutorial. Revisamos el envase, en este caso es marca máxima defensa personal, patrocínenme y revisamos que contenga, ajá aquí lo dice, oleoresina capsina al 100%. Estos que mencionan que solo tienen oleoresina es un producto 100% vegetal, lo que hace que caduque más rápido que otros cuya mezcla varía entre químicos y la oleoresina capsina. Pero aquí la primera falla y es que no encuentro fecha de caducidad por ningún lado, pero a grosso modo un gas pimienta como este 100% vegetal tarda un año y medio en perder sus propiedades y caducar. Solo para que tengan ese detalle en cuenta. Y podemos ver que viene con sus instrucciones, precauciones y oh por Dios no daña la capa de ozono, aleluya. Y bien ahora que nos cercioramos que tenemos un producto original en nuestras manos, vamos a la práctica. Para empezar, el primer error de portar un gas pimienta es donde lo guardas. Arrojarlo dentro de un bolso, cangurera o mochila hará que tardes bastante en sacarlo, siendo uno de los peores lugares para cargarlo. Lo ideal es tenerlo siempre en un lugar de fácil acceso, como los bolsillos de tu pantalón. No te preocupes, no te vas a rociar por accidente. Para eso el gas pimienta tiene un seguro antidisparos accidentales. Para colocarlo, se gira el botón de disparo hacia la izquierda, donde el mismo botón topa y no se puede presionar. Además de que el agujero por donde sale el spray queda tapado. Y para retirarlo, es tan simple como deslizarlo hacia la derecha. Una vez que retiramos el seguro, es tan simple como presionar el botón con tu dedo pulgar dirigiendo el chorro hacia la barbilla de tu atacante para rociar la totalidad del rostro. No te recomiendo que dispares directamente a los ojos, ya que es un blanco muy pequeño al que sí, puedes fallar. Y al apuntar a la barbilla, el radio del gas rociará tanto la boca como la nariz y los ojos. Ojo, no se recomienda en lo absoluto utilizar el dedo índice para disparar el gas, ya que estarás sosteniendo la lata con un agarre muy débil. Así como también el botón de disparo es un poco duro de presionar, por lo mismo para evitar que se accione dentro de tu bolsillo. Así que siempre utiliza el pulgar y empuña el gas con toda la mano. Otros detalles a tomar en cuenta como verán en este ejemplo, es que en caso de que seas atacado en algún punto y necesites utilizarlo, no te limites a rociar un poco. Rocía todo lo que puedas en el rostro de tu agresor y escapa del lugar inmediatamente. Lo importante es que salves tu vida. También a lo que siempre hay que tomar en cuenta es estar atentos a nuestro entorno. Como pudimos ver aquí, la chica que se defiende de mi intento de robar su bolso, tarda un tiempo considerable en sacar el gas, y al rociarme solo gasta un poco del mismo, lo que no me afecta dándome la oportunidad de atacarla de nuevo. Cosa que corregiremos en esta otra situación, en la que la chica actúa rápidamente rociándome todo lo que puede para evitar mi ataque. Incluso cuando me reincorporo, trato de volver por su bolso, pero para este punto ya no podía respirar bien, quedando fuera de combate lo que permite a la chica escapar a salvo. Aunque en una situación más realista, esto es lo que se debe hacer. Nuevamente, al momento de percibir la agresión, se debe reaccionar rápido rociando al atacante, pero no quedándote parado donde estás, sino que debes rociar y retroceder. Si el atacante vuelve, lo rocias y vuelves a retroceder. Si vuelve a atacar, lo rocias y sigues retrocediendo hasta que veas una ventana de tiempo donde puedas escapar y el atacante quede fuera de combate. Vaya, en este video me rociaron gas pimienta más veces de las que pensé que serían, pero como que nunca llegué a sentir los síntomas al 100%, por lo que hagamos un experimento más. Vamos a rociarme el rostro varias veces para que puedan ver los síntomas minuto a minuto. Disfruten de mi agonía. A primera instancia, el dolor es inmediato, no puedo abrir los ojos, se cierra y me cuesta respirar. El mismo fruncir los ojos hace que el gas entre más en el sistema, me cuesta un poco respirar y pronto voy a empezar a babear. Lo primero que nada es tallarnos. El primer reflejo siempre es tallarnos. Eso nunca lo hay que hacer. En este caso no tengo papel. Voy a usar la misma ropa para quitarme el exceso. Y lo importante es tratar que los ojos lloren, abrirlos aunque duela. Y si duele mucho. ¡Ah! 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 ¡Corte! ¡Uh! 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 ¿Te paras el agua? ¿Te los abres para las manos? ¡Eh! ¿Te lo echan directo a los ojos? Estoy ahí porque esa punta aquí para que se rocí así. ¿Se lo sorprenden? No. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita. ¡Ah! 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 Uy, ya. Ya pasó. Dome, dos minutos más. Estos son los efectos del gas 5-10 minutos después de... de haber sido rociado. Obviamente me limpié la cara, sufrí A lo mejor vieron cortos de eso Entonces Sin el cuidado adecuado, sin poder quitarme el gas Con prendas de ropa, con papel O bien con un poco de agua Esto hubiera sido como media hora Más de sufrimiento, ok Esta si que fue una experiencia dolorosa Pero espero haberles ayudado en caso de que quieran adquirir Uno de estos dispositivos para la defensa personal Personalmente considero que el gas pimienta Es uno de los mejores dispositivos No letales para defenderte de un agresor Pero recuerden que solo traerlo y soltar gas al aire No es un botón mágico para salvarte la vida En una situación de peligro real Debes utilizar todas tus capacidades Para ponerte a salvo Defenderte con el spray pimienta Golpear zonas vulnerables Patear, correr, gritar, pedir ayuda Llamar a la policía Entrar a un establecimiento con otras personas Y por nada del mundo Y repito Por nada del mundo Esperar a que ya sea tarde para actuar Si ven que alguien los sigue Los están acosando O intentan acorralarlos Saquen su gas pimienta Y cárguenlo en la mano Llamen a la policía inmediatamente Griten pidiendo ayuda Confronten a su atacante Asegurándose que todos alrededor se den cuenta Y no hagan tonterías Como ponerse a transmitir un en vivo Diciendo que están preocupados Y muy asustados Créeme que tu vida y tu salud Vale más que unos likes en redes sociales Y bueno Eso sería todo por el video de hoy Espero te hayas entretenido Y hayas aprendido algo Recuerda que si te quedó alguna duda Puedes dejarla en los comentarios Y yo la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales Para que veas más información táctica Y fotos de perritos Y mi canal de Twitch Donde me gusta jugar en vivo Con ustedes Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tu también Deshacer parte de la tropa Solo da click en el botón azul De unirse Al lado del botón de la suscripción Y obtén unas hermosas Insignias personalizadas Al lado de tu foto de perfil Como también emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!